Lo que vamos a hacer en este video será resolver algunos problemas de conversión entre litros y mililitros, y sólo como recordatorio mili significa una milésima, de modo que un mililitro es una milésima de un litro. Otra manera de pensar en esto es 1 litro es igual a 1.000 mililitros, así que dicho lo anterior, ¿cuántos mililitros son 7 litros? Pausen el video y piensen en esto. Bien, si 1 litro es igual a 1.000 mililitros, entonces 7 litros son lo mismo que 7.000 mililitros, ¿y 18 litros? Pausen el video y piensen en esto. Bueno, es igual a 18.000 mililitros, 18.000 mililitros. La cantidad de litros que tengas multiplicado por 1.000 es igual a los mililitros, porque cada mililitro es una milésima parte de 1 litro. Hagamos más ejemplos. Aquí dice que espacio mililitros es igual a 15 litros. Pausen el video de nuevo y traten de resolverlo. Recuerden que cada litro es igual a 1.000 mililitros, de modo que 15 litros es igual a 15.000 mililitros. Recuerden que si tienen una unidad más pequeña, como esta que es mil veces más pequeña, el número que obtendrán de la conversión de una unidad más grande será un número más grande. Aquí tenemos una unidad pequeña, por lo tanto, tenemos una cifra más grande. Hagamos un ejemplo más. Compara con mayor que, menor que o igual que. 9 litros, ¿cómo son en relación con 90 mililitros? Pausen el video y traten de resolverlo. Bueno, cuántos mililitros son 9 litros. 9 litros es igual a 9.000 mililitros, y 9.000 mililitros claramente es mayor que 90 mililitros. Así que lo que tenemos que hacer en un problema como este es convertir los dos lados en mililitros. 9.000 mililitros, que equivalen a 9 litros, 9.000 mililitros es mayor que 90 mililitros. Terminamos.